Quisiera amar que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca estar mirándonos Amor eterno E insolvidable Que a Dios temprano estaré contigo Para seguir amándonos Un grito, un grito, un grito Amor 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 Ya he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que puedo haber hecho más por ti Amor Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Como quisiera Que tú me vieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado Cerrado Nunca Y estar mirándonos Amor 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 E insolvidable El 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 Tardio Temprano Estaré Contigo Para Seguir Amándonos Amándonos Un grito, un grito Gracias por todo, hija Besos Besos Maya, alguien que quiera practicar ahorita individual Híjole Ah, Don Johnny A la mamá que ya están acá pueden pasar Aquí a escuchar a los cantantes Ah, sí, exacto Ustedes como caballeros y caballeras Y damas Pueden ir a La mamá de la Rosita Ahí se va a quedar Más adelante no Adelante mejor Ya vio el desastre No, dijo No quiero, qué vergüenza Qué vergüenza, mejor aquí me quedo No hombre, pase, pase Bienvenidas 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 a todas las mamás ¿Se puede usar como computadorista también, mamá? No tiene falta de eso Aquí van a ver talento Aquí solo talento hay Pasen, pasen Ella es mi suegra Mira Ah, es la mamá de Julio Es la mamá de Julio Es la mamá de Julio Adivine, fíjate No, pero el micrófono ha sido tiempo No Pase Está vacío Ahora Ahora Tiene un efecto de... No, faltan los talentos de ustedes Como ustedes se llenan Toda la plaga aquí, ve ¿Cuál es? Se llenan Un ratito va a ser todo Ajá, un ratito ¿Y eso es? Voy a escuchar cantar zapitos Va Imagínense como les digo Menos mal que... Menos mal que... Menos mal que las que va a cantar en la Bessi No, yo no puedo Yo practica la canción Ajá Yo no puedo ¿Y van a cantar? ¿Ah? Sí, van a cantar No es mentira Van a cantar Van a decir poemas Van a dramatizar también Van a hacer llorar No Por eso vaya hacia adelante ¿Va a llorar? ¿Por los poemas que están... ¿Su hijo? Yo no sé No, los que dicen Como lo dicen Los... Como lo dicen Los poemas sí son... Son más... Llegan al corazón de la mamá Ni modo No extraña a su hijo 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 Con él pasaba ahí en la casa cuando no estaba Solo con él Te extraña a donde ahorita El que está en Estados Unidos Ah Mijéle Al diablo que lo va a extrañar Sí, eso digo ¿Va? Siempre Pero... O sea... Me siento bien contenta porque... Lo voy a ver Y... Porque me ha detenido Ajá Y ha salido llamada con él Sí Habla ¿Y qué le dice que le extraña? quiero estar aquí creo que lo extraña lo extraña dice que algún día él se va a ver ahorita que ahorita que hagan lo suyo aproveche y ya después esta señora ¿cuántos años tenemos? ¿de qué? ¿él? 18 años ¿está dicho? solo inglés en el día va a trabajar a las 4 de febrero estudiar qué bueno por lo menos ¿qué le haces a tu chocada en la cocina? es mejor que con la cocina ahorita vengo voy a ver algo de su hijo pero vamos a ver es que hoy en la mañana dijo es que quizás estoy empachado pero yo ¡vení! vení para acá vení es que vamos buscando la crema Diana mirame mira le voy a contar este bicho en la mañana ahí se va es que no empachado quizás dijo pero donde Diana no voy ya mucho me dolió ¿cómo se llama? diablo dígale apurate vos no tú no tú ya no tú ya ella no pensó que estaba llorando por él y por el otro mamá ¿qué pasó mamá? ¿qué pasó mamá? por mí él le dio aquí estoy mamá no porque ahorita le van a ahorita a él lo van a hacer llorar ahorita a él lo van a hacer llorar a él lo van a hacer llorar si ahorita miren qué bonita va a estar en el mar si si la quiere ay la familia de pelle si quiere la mamá la mamá la mamá para que ella es demasiado bonita para que sea hija de pelle familia de pelle sí está bien grande está grandecita va a ir a la mexicana ya anda con pijama con pijama viene la mexicana con pijama viene la mexicana con pijama con pijama con pijama hey diablo eso quiero ver yo y qué es lo que va a hacer a ver si te doy eso quiero ver que en la mañana dijo no vuelvo a ir dios que lo ve de la otra crema le tocó y qué se siente pues diablo si, si, siempre escucho la canción la luz denle el diagnóstico y qué sentís pues por qué hacen eso con honor aquí a veces a veces ay 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 quiero ver quiero empachado si tú ves empachado no se ha caras y qué medicamento es o qué no hay besos solo al caserse tengo yo son al caserse rango no a ver a ver sovelo mamá si ya puede decir que lo puedo es que no tomas nada es que se lo tienes que tomar tienes que tomar eso si no no le va a funcionar supongo la toma ajá solo para ver no que te haga que te haga en la casa no ya me cure es que usted me dijo eso pero a mí me da cosa a mí no sé es eso quizás usted dijo que sola ay y qué duele tanto vos duele aquí hay un montón de mango de verdad ay y qué pensaste yo me estoy hey vos pensaste yo me estoy a las cosas como el siguiente ay no, no, yo no a ver si te ves no, no no tengo no tengo que haga el fresco no tengo no, no, no y pasa que le jale los pellejos no ¿qué le pasa? es que en la mañana dijo yo creo que es en Pacho pero no quiero que me soben es que ella a diablo ella la tenía miedo a mi tiana porque ya es que ya lo había hecho y porque supuestamente me soban dos veces para el en Pacho pero la segunda dice tiana ya no voy ya no voy ya no voy yo no ay esta es la que más me duele no te reclama no, ahí está bien para que te pase la mano ay no es que sí duele pero que tiene que ver con el estómago yo no sé la huella con la bicha y como le dio y como le dio y el hielo y el hielo no sobra como no tomejo se tiene que aprender ah, que sí cualquier cosa ahí la llane por fin la llane como ríe el bón ahí está pagando todas dice está sudando la cara miren es que esto es lo que pasa es que sí duele la mía que el día me sobo yo no aguanto ya no me sobo ya lloró 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 porque ella llora ah, son lloronas acuéstalo y dejala aquí ve, sí, que le truenen aquí en el diablo no, mejor que vaya a la caja ya no he visto bastante ah, usted quiere aprovechar no, no ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah ah